los 447 200 saludos buenas tardes nelson por acá whisky papa 3 bravo a la tarde y mi hermano como trató saluditos saluditos mister amado fuerte abrazo alegría inmensa alegría inmensa como siempre escucharte por acá primera vez que hago contacto con ustedes a través de 70 centímetros de verdad que está la condición es buena lo estoy copiando fuerte saludos para que no por lo que y todo lo que es el bravo puerto rico un segundo vamos a ver el hotel y a 8 creo que es el mar del talismo pero en el 7 a la boca venga la entrega portable romana Gracias, Amado. Buenas tardes. Saludos cordiales. ¿Cómo te sientes, hermano? Yo mucho no te escuchaba. Amado, ¿cómo está la zona por allá con relación a lluvia? Dame un tiempo real ahí para dejarte con los muchachos. ¿Ese? Sí, gracias, hermano. Bueno, venía en la recta de Guaymate. Estaba lloviendo mucho. Ahora estoy entrando a Román y está todo nublado, como que piensa a llover. Está todo entornado, nublado. Eso le comento. Hotel India 8, coge. Hotel India 7, Alfa Mayorado, Amado, Portable 7. Gracias, Amado. Gracias por tu atención. Vamos a la orden por acá. Así que 73. Buenas tardes. Vamos a ver, Puerto Rico, eh... Que está por ahí. Hotel India 7, Alfa Mayorado, te entrega. Venga. Hotel India 7, Alfa Mayorado, Amado. Seguro que sí. Saludos ahí a los muchachos que te acompañan también. Eso está bueno. Te decía que es la primera vez que me contacto por allá. A través de 70 centímetros. ¿Dónde está ubicado esta máquina? Es 447-200. Sí, ese es el repetidor de Guaymate. Ese está en... Creo que es en la capital. O en... ¿Cómo le llama? Sí. Sí. Sí, pero ese está por ahí, por Barajona. Creo que está por Barajona. Creo que está en Barajona. Eso te comento, hermano. Ok, gracias, gracias por la información. ¿Y cuál estás utilizando tú? ¿Qué frecuencia estás utilizando ahora? A ver si acá me muevo y te escucho por allá también. 147-250, porque tú eres la Romana. Y venía y cambié. 147-250. Más 600, tú no sé. Tú la tienes esa por ahí, Romana. Eso te comento. Ok, pues gracias, mi hermano. Voy a hacer QSY.